Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de enero de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1365 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pero perdiendo velocidad en dicho movimiento, lo cual abre la puerta a un movimiento favorable a la divisa única en las próximas horas, que tiene su primer objetivo en la zona de 1.1380 seguido de 1.1405 y 1.1430. A la baja los mínimos de la semana hasta el momento, 1.1335, luego 1.1290 los mínimos del mes que tocó el día 3 de enero. Los indicadores comienzan a brindar algunas divergencias entre sus líneas y la curva de precios, lo cual parecía además anticipar un movimiento, como decía antes, favorable al euro con una probable figura de cambio de tendencia, un hombre de cabeza a uno invertido, que se comenzaría a confirmar al quiebre justamente de 1.1380. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3019 ante el dólar, una tendencia alcista, del gráfico de 4 horas, una libra que hace mucho tiempo no toca este nivel, desde el día 15 de noviembre y ahora se encamina a la zona de 1.1335, 1.1370 y 1.131, los próximos objetivos alcistas del par, a la baja 1.2970, luego 1.2930, 1.2895, los indicadores en todos los casos con señales alcistas, algo sobrecomprada ya la moneda británica, pero por ahora sin cambios de tendencia y con todo para seguir ganando en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.0960 con una tendencia lateral con un sesgo alcista en el gráfico de 4 horas, buscando ahora 1.0985 los máximos de la semana pasada, luego 1.11020 y 1.11050. Los soportes 109.35, 109.10, 108.75, los indicadores neutros por ahora sin ofrecer señales importantes, a la espera de una definición, dado que por ahora no se ven movimientos subyacentes importantes más allá de estos mínimos ascendentes que permitirían pensar en una caída del yen en las próximas sesiones. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3318 ante el dólar, una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas, también con mínimos ascendentes, buscando ahora 1.3335, primer objetivo al cual sigue 1.3360 los máximos de la semana, los soportes 1.3290, 1.3265 y 1.3235 mínimos del día 18 de enero. Los indicadores comienzan a brindar señales de agotamiento en un movimiento alcista, por lo cual también brindan señales que todavía no están confirmadas, en dirección bajista favorables al LUNI para las próximas ofertas. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.7136 ante el dólar, una tendencia lateral con un sesgo bajista ahora, en el gráfico de 4 horas, con varios máximos ascendentes en las últimas sesiones, con soportes en 0.715 mínimo de la semana hasta el momento y 0.71. Al alza 0.7155, 0.7175 y dos indicadores al igual que en otros pares que se mantienen laterales, sin ofrecer señales importantes en estas horas. Los pares cruzados, el Eurogen 124.60 con una ligera tendencia alcista, en el gráfico de una hora, hemos tenido que mover la temporalidad porque en 4 horas en verdad no se ven movimientos relevantes, tiene ahora objetivos en 124.75 los máximos del día hasta el momento y 124.95 máximos del día 18. Los soportes 124.35 mínimo del día, 124.20. Los indicadores en esta temporalidad apuntando al alza, favoreciendo un movimiento en esa dirección del Euro. Lo mismo sucede con el par Libra-Esterlina-Yen que cotiza 142.82 también con tendencia alcista en el gráfico de una hora, buscando 143.40 y 143.40, próximo nivel de resistencia a los soportes 142.25, máximos del día 17 y 141.90. Sobrecomprada la Libra, pero por ahora sin cambio de tendencia y en el gráfico de 4 horas se ve claramente como tiene todo el camino libre para seguir ganando posiciones la moneda británica. La onza de oro, 1.285 dólares con 7 centavos, con una tendencia que lentamente se va tornando alcista, favorable al metal precioso, buscando ahora el máximo del día hasta el momento, 1.286.20, digo 1.288.70 y 1.292.05. Los soportes 1.282, 1.279.25 y 1.276.55 mínimos de la semana, que además comparte con los mínimos del mes que tocó el día 4 de enero. Los indicadores con señales ligeramente alcistas, pero sin demasiada convicción, en verdad en ningún par se ven movimientos importantes y señales importantes en los indicadores, pero el quiebre de 1.286 podría generar una figura de continuación de esta corta tendencia alcista y buscar una posición favorable al oro en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.